Es tan difícil dejarlo todo atras No es suficiente lo que te poderá No es verdad, te juro que no es verdad Eso que dices, que dices no es verdad Es tan difícil confiar con inseguridad Ya no es suficiente la verdad Ya no es suficiente la verdad No es suficiente la verdad Mi defensa, pero no las aceptas Ya, ya, ya Me cansé, me cansé de ti De tus mentiras yo caí Pero el amor te huele a caída Pues el mejor aprendí Y la mejor eres Sabes bien, se me dificulta ser Que saben, se me dificulta ver Nada es de tu agrado Sabes que te amo y no lo aguanto No lo aguanto, fíjate Que los dos prometimos algo que no se cumplió Me hiciste otra vez, ya no lo puedo creer Ojalá y un día sé de regresar Quisiera poder odiarte Hay las cosas más fáciles Quisiera poder, quisiera poder Reconocerías una cosa buena Ni aunque esté enfrente y te corte la garganta Eso sí, te deseaste Ya, ya, ya Termino Todo terminó Te perdiste del mejor Y siempre te dije muchas veces Que yo soy el mejor Yo soy el mejor Sabes bien, se me dificulta ser Sabes bien, se me dificulta ver Nada es de tu agrado Sabes que te amo y no lo aguanto No lo aguanto Y fíjate Que los dos prometimos algo que no se cumplió Me hiciste otra vez Ya no lo puedo creer Ojalá y un día sé de regresar Yeah, ya, ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos prometimos algo que no se cumplió Me lo hiciste otra vez Ya no lo puedo creer Ojalá y un día se te regrese